78, 6, 5. Bueno, me toca representar al señor Intendente Municipal en el anuncio de un nuevo evento deportivo, un evento deportivo que va a traer a nuestro conciudadano de Yacaré-Sequeira ante un nuevo evento en Mercedes que va a tener la posibilidad también de formar un proyecto que es un poco más amplio, es decir, esa posibilidad es un proyecto que en Mercedes tenga el hecho de una pelea el 14 de marzo, un combate a 8 rounds, posteriormente en el mes de abril, si esto sigue adelante, un combate a 8 rounds más y finalizar el 10 de mayo con un combate por un título que es un título latino que sería muy importante para Mercedes. Esto no solamente hace en cuanto al desarrollo local de Mercedes sino que también esto da un aliciente como un fenómeno de lo que es el esfuerzo y la posibilidad de promoción de un deporte en el cual hay muchos chicos también en Mercedes que lo practican y que sería un aliciente muy importante para ellos y que los sacaría por ahí de otras posibilidades, de otros caminos que no son tan virtuosos como este. Sí, como decía el señor, estamos con un proyecto apuntando, obviamente primero tenemos que pasar el obstáculo del gran aguerrido boxeador García, es un exponente muy fuerte, es un laboror del ring, le han peleado todos los mejores del país, campeones sudamericanos, latinos, argentinos. Bueno, necesitamos estas pruebas para que Welter siga afirmando el rumbo a este proyecto que tenemos en conjunto con la municipalidad de Mercedes y todo su equipo, en la cabeza de don Carlos Silva. Y bueno, esperamos pasar a la segunda etapa, como lo dijo el señor Acá, tenemos la próxima fecha, si Dios quiere, en abril, pero bueno, como todo, primero tenemos que pasar este obstáculo fuerte que tenemos, ¿no? Acá el señor boxeador García está muy bien representado por su entrenador, Eduardo, así que lo hemos elegido a él porque, vuelvo a remitir, es una prueba interesante, ¿no? Bueno, lo que es fundamental es que la ciudad de Mercedes está trabajando, este festival se lo hace en el Club Quilmes, y lo que es necesario convocamos a toda la población que venga a apoyarlo a Sequeira, que realmente da un espectáculo y seguramente lo va a hacer su contrincante. Creo que Mercedes vuelve al festival a un lugar que es el Club Quilmes, que hace muchísimo tiempo comenzó Rojas con sus boxeadores también a hacer el festival en ese lugar y si no me equivoco, Charlie, va a estar la gente de Mercedes también, participando de este festival y creo que lo más importante es eso, que la comunidad de Mercedes y el municipio apoyen para que también los futuros boxeadores puedan tener estos logos que hoy tiene Sequeira y que seguramente va a seguir trabajando para conseguir el objetivo que tienen planteados. Hoy esto va a ser una linda experiencia, ¿no? Acá con el muchacho va a ser una linda pelea, ¿no? Sí, vamos a ver. Como se ha enfrentado con gente como Valor y eso, persona buena, va a estar lindo, va a estar. Hola, yo me llamo Romón Carlos García y vengo a hacer un buen espectáculo para la ciudad de Mercedes y vamos a ver lo que pasa en la pelea. Sí, es fuerte, es peleador y yo también soy peleador, así que lo vamos a encontrar bien nosotros ahí arriba y vamos a ver si podemos dar un buen espectáculo y que gane mejor. No, otra, una pelea más, ¿no? Pelearía ahí otra vez, después de esto sí pelearemos otra vez o en otro lado, no hay drama por eso, ¿no? No, pero me dijeron, bueno, yo estaba, sabía, pero no me acordaba, ¿no? Hacía 10 años ya que hizo, ya, del debut mío. Usted lo dijo, sí, va a haber unas 3 cuatomeras amateur y bastantes excepciones con pupilos acá del Gineasio de Rojas, de la comunidad de Mercedes. La gente está convocada para las 9 y media de la noche, ¿no? Ahí estamos arrancando unos semanas, 10 de la noche, la primer peleita, ¿no? Sí, 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 va a haber asadito, va a haber de todo ahí, choripán, de todo, no como en las casas, es que el Gineasio de Rojas tiene que facturar. La estadista coxila bien baratita, muy barata, 70 pesitos y 120, así para que venga toda la familia. Y los chicos menores de 10 años, 12 queiras, así, no pagan, así que... Sí, 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 sí. Yo quiero agradecer mucho a don Julio, que me ha dado una gran mano, lo vuelvo loco siempre, pero bueno, siempre está ahí, y a Pablo, Vera también, o sea, gente, cuando digo del municipio a todos, me refiero a Los Elba y toda su gente, la verdad que muchísimas gracias por todo el apoyo, ¿no?